Todas las pruebas y evidencias presentadas por el programa dominical que ha denunciado el hecho es de accionar en donde hay una clarísima evidencia de incapacidad. Tiene que ver con un hecho de su pasado. La señora tuvo una relación del pasado donde estaba casada y fue denunciada y encontrada en este hospedaje llamado Valkiria ubicado en esta provincia de Junín. Cuando se le encuentra con otra persona, su ex esposo denuncia todos estos hechos y luego ella procede con denunciarlo 30 veces, 35 veces de una serie de hechos que solamente les compete a ellos. Pero colocarle, 18 años después de este hecho nefasto, colocarle el mismo nombre a un operativo que tiene que ver con la ex fiscal Patricia Benavides y todo el accionar que ha sido demostrado en varias entregas e investigaciones que van a continuar su curso. Luego vamos a hablar al detalle, pero quiero saber su posición, doctor Chavarri. ¿Esto es algo patológico? ¿Convierte a una fiscal en incapaz legalmente? Bueno, anotar la denominación de este operativo Valkiria con relación a su vida personal pues es algo satírico, no sé si nace de ella o no sé si del grupo de la DBIAC, porque ellos son muy afanosos siempre de consignar nombres muy sugerentes en este tipo de investigaciones. Pero cuando indicas que yo la conozco también, yo a la señora Barreto no la conozco, no la traté como he tratado a otros señores o señoras fiscales que son A1, que son grandes o fiscales muy importantes que merecen estos cargos, estos encargos. Ella es una persona que la conozco recién cuando yo he sido fiscal supremo, oportunidad en la que ella, una o dos oportunidades me dio cuenta de la investigación que venía realizando con el caso Orellana. Pero no me gustó en nada, en nada, cuando ella llegó a hablar bien de ella. Ella era su principal patrocinadora, como se dice, criollamente a marquetearse, a decirme que ella era fulana de tal y que tenía el caso más grande de la historia del Perú y hablarme de éxitos que yo ni sabía de qué me hablaba. Pero, en fin, como era dama, yo dije, bueno, la escuché y la escuché y es ahí nomás. Yo cuando asumí el cargo no la tuve nunca presente en mi grupo de fiscales como para darle un encargo especial. ¿Por qué? No la vio capaz. Porque no era capaz ni por un lado ni por el otro. ¿No? Entonces, no hay peor carta de presentación cuando a una persona viene a hablar bien de él, a sugerirse como para encargarse de algo. Su trabajo es el que debe hablar. Eso es, su trabajo, pero nunca habló. Ahora, esta señora demostró, y tengo que ser corto porque el tiempo nos gana, esta persona fue la que, en el tiempo en el que yo estuve en el cargo de fiscal de la Nación, desde julio de 2018 al enero de 2019, fue la persona que se subió al carro de los ataques en mi contra cuando yo decido solicitarle al grupo Lava Jato, encabezado por Vela, que me informe sobre la suprisión del convenio de colaboración eficaz que habían firmado con Odebrecht. ¿Qué pasa? Que el Congreso de la República no le pedía a ellos el resultado de esa suprisión. Lo pedían al fiscal de la Nación, porque el Congreso tendría que dirigirse a mí. Pero ellos lo tomaron como que también yo estaba obstruyendo y que lo único que yo quería era ayudar para que con la vista o con la publicidad de este documento, yo ayudaba a la señora Keiko Fujimori. Cuando la señora Keiko no tenía que ver nada con el convenio, porque ella no había sido gobierno. O sea, también hubo ahí un discurso político, una campaña. Claro. Y también ella tuvo participación. ¿Debe alguien con ese perfil seguir a cargo de este equipo de fiscales tan importante? Indudablemente que no. Miren, ha demostrado su disciplina esta señora Barreto, que suscribió un acta ella y sus amigos y sus amigas para que yo diera un paso al costado. ¿Cuándo se ha visto en la historia del Ministerio Público que un fiscal de inferior jerarquía, un provincial, diga que deben cambiar al fiscal de la Nación? El doctor Boré, por ejemplo, ha sido uno de los propulsores, de las personas que más ha estudiado la ley orgánica del Ministerio Público en ese tiempo, ha estudiado y sabe perfectamente que somos una entidad jerarquizada. Y todo obedece a un trámite, un trámite de ley. Pero ella, seguramente basada en que ellos tenían un apoyo político en ese tiempo. ¿Quién es? Martín Vizcarra. Mediante sus tentáculos, colchado, las ONGs y los medios que estaban a disposición de Martín Vizcarra. Por ello, que ellos tenían esa soltura para poder inmiscuir a cualquier persona inocente, como el doctor Boré, ponerlo en tela de juicio y atentar contra el principio de la defensa, que es algo sagrado que toda la vida, elementalmente nosotros desde la universidad sabemos que el derecho a la defensa es sagrado. ¡Gracias! ¡Gracias!